014 BA, 2211, estamos hablando de un Chevrolet Astra Model 2006, color negro. Esta unidad presenta daños, presenta daños en cofre, fascia, daños en suspensión, daño en toldo, presenta daño en el costado lateral derecho, dañando como mencionas cofre, salpicadera, faro, suspensión con daño, presenta daño en estribo, daño en ambas puertas. Todo con daño, pienso con daño, corta cajuela con daño, calaveras dañadas, calaveras derechas dañadas, calaveras dañadas. período de bala, calaveras dañadas, calaveras dañadas. Vienta la refacción, vienta con rincón daño. Vamos al interior Cintos traseros Interna en buenas condiciones Sin daño en volante En el tablero Transmisión estándar Acero y final de agencia Daño en asiento O de bolsa de seguridad La única bolsa que se activó Dispensión con daño Cuenta con batería Marca a buen nivel de aceite Eso sería todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video